Fueron 12 días de angustia que terminaron con un lamentable desenlace. Pese a la lucha, al esfuerzo médico y las plegarias de su círculo más íntimo, Francisca Sandoval falleció producto del disparo que recibió el primero de mayo de parte de un vendedor ambulante en el sector de Meix. La reportera del medio independiente Señal 3 La Victoria estuvo hospitalizada y en riesgo vital por casi dos semanas. La gravedad de la herida causada por el proyectil le generó un daño neurológico irreversible que le provocó una falla multiorgánica que le causó la muerte cerca de las 11 de la mañana de este jueves. Un día triste, un momento triste para todos. La lesión del proyectil fue una lesión muy agresiva. Tristemente el daño progresó rápidamente. Pese a todos los esfuerzos médicos, pese a la cirugía y pese a todas las medidas que se tomaron, la verdad que el edema fue muy importante. El daño que tenía neurológico era demasiado para su cuerpo. Como todos los días, diversas muestras de apoyo se registraron en la posta central. Sus colegas, a través de redes sociales, lamentaron la tragedia. Hacemos un llamado que quienes quieran brindar su solidaridad y apoyo afuera de la posta central, lo hagan a petición de la familia, con calma. Que no se produzcan incidentes. Un llamado del que también hizo eco el presidente de la República, Gabriel Boric, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que la violencia perjudica a la democracia y daña a familias irreparablemente, afirmó que su compromiso es con la seguridad y la justicia y que no descansarán en ese afán. Además, entregó el pésame a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes, agregando que no se permitirá la impunidad. Nadie sale a la calle y nadie espera que a un hijo le pase algo como esto. Y hemos tenido lamentables historias como esta. Y creo que nos habla del momento que atraviesa también el país, de lo necesario que es volver a un espacio de mayor orden. Casi a la misma hora que se confirmó la muerte de Francisca, en la Corte de Apelaciones se corroboró la medida cautelar de prisión preventiva contra Marcelo Naranjo, hasta ahora único imputado por disparar contra la joven. Esta triste noticia cambia la calificación jurídica, el grado de consumación que el delito de homicidio de frustrado ha consumado. Esto evidentemente agrava la penalidad probable que se le puede imponer a este imputado y por tal motivo es que pediremos la reformalización. Aún no hay certeza del día en que el imputado será reformalizado por homicidio, mientras que en las próximas horas debería realizarse el velorio de Francisca.